Digitalización corporativa. Es cierto que ningún formato de almacenamiento dura para siempre y en Acción TV entendemos que el material histórico de su compañía representa mucho valor, no tiene precio. Contamos con un amplio personal capacitado y con los equipos profesionales para digitalizar todos los formatos análogos en grandes volúmenes. Con el servicio de digitalización corporativa de Acción TV podrá preservar y compartir sus archivos sonoros y visuales con una audiencia más amplia y darle nueva vida a ese contenido. Somos Acción TV. Creamos experiencias emocionales.